¡Qué puta! ¡Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡No nos dejó, no nos dejó! ¡Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias por el caramba! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Ey! ¿Escuchan firme? ¡Gracias! ¡Pred! Bueno, ¿saben con qué sigue? La concursimos en el marco del Paro Nacional Y se la queremos dedicar ahora ya al niño Y a el 10 días que desafortunadamente Pues haciendo el aguante de la lucha Perdieron sus vidas No podemos olvidar estas vidas porque Esto marcó nuestra historia, muchachos Esto es algo para no olvidar nunca Y eso es un precedente para que todos Hagando lo que tenemos que hacer de verdad, hijo de puta Esto es Días Perdidas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está una canción que hicimos para un compilado que va a salir al final de este año, las disqueras de los discos, y queremos compartirles a ustedes esta canción que compusimos para este compilado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes ser que pico pregunta para la de acción, para la de acción, pregunta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!